Villa Carrillo ha celebrado el primer encuentro provincial de artesanía Artedis Villa Carrillo, donde han participado 14 centros de personas con discapacidad de toda la provincia jiennense. Todos han podido mostrar que se hacen estos lugares, centros que dan la oportunidad de realizarse y de paso los usuarios desarrollan cualidades para la elaboración de productos artesanos. En muchos casos supone además una forma de acceder al mercado laboral que por ahora les pone demasiadas barreras, sin tener en cuenta las valías de estas personas. Pues la feria va en torno a los productos que elaboramos en los centros de atención a personas con discapacidad de toda la provincia. Como veis hay una muestra bastante variada de los productos que se elaboran y lo que pretendemos sobre todo es promocionar estos productos y dar a conocer a la comunidad los sitios en los que se produce cada uno de ellos. Y bueno, en definitiva que conozcan que las personas con discapacidad son una dis muy pequeñita y muchas capacidades. Esta muestra ha nacido con la intención de consolidarse en el tiempo y llegar a ser un referente provincial. Aquí se ha podido ver una muestra de todo en mitad del ferial de Villacarrillo cuyas fiestas patronales se celebran hasta el martes 16. Pues nada, una muy buena idea para promocionar los productos que hacemos en nuestra asociación. Con un paseíto ves todos los centros, todas las cosas que hacemos con las personas con discapacidad. El evento está organizado por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Villacarrillo participando activamente en la organización y realización, monitores y usuarios del centro ocupacional La Algarabía de esta ciudad. Todo un referente en el trabajo con personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo psíquica. Después de la feria de muestras han compartido todos una comida de hermandad y diversas actividades antes de regresar a sus localidades de origen. ¡Gracias!